Solo no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me agofete en la otra mejilla Después de una guerra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Y es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Y es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el enraño no me sea indiferente Si un traidor puede más que un espanto Que esos espantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está y que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente